¡Mira mami! ¡Mira cómo estamos! ¡Mira cómo estamos! Están los helicópteros, se escuchan, los que se quieren meter acá, en la balacera mami. Miren, miren los helicópteros, ¿sí ven? Miren la balacera terrible mami, están como que quieren tumbar las paredes, los pabellones. Mírala. Andame rápido mami, ¿sí? ¡Todos estamos aquí asustados! Miren. 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 Miren.